qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionó tuve y bueno amigos vamos a continuar con las recomendaciones y bueno hay un comentario que me llamó la atención es de katy sr que me decía que reaccionara al bisnieto del indio apache jerónimo y bueno pues busqué un vídeo amigos y encontré uno que se ve interesante el canal es de juan re blogs les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues voy a reaccionar a este vídeo a ver qué tal está y bueno pues ya sin más comenzamos hola a todos qué tal cómo estáis espero que bien bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es juan hoy quiero compartir con vosotros el vídeo de alfonso borrego bisnieto del apache jerónimo y presidente de la asociación cultural heritage society of the camino real de tierra dentro en donde él desmonta las principales teorías de la leyenda negra la cual hace referencia a creencias en torno a la presunta barbarie del imperio español entre los siglos 16 y 17 sobre todo a partir de su llegada a américa y reivindica la herencia cultural que su país méxico le debe a españa dentro vídeo la cosa que decían todos y nosotros que vinimos de eeuu y méxico así nos nos enseñaron que desde pequeños la idea es que los españoles son los peores de los peores los españoles vinieron se llevaron toda la riqueza y mataron a todos los indios así creo que algo parecido también comentan aquí en méxico creo que se parece mucho desde pequeños las atrocidades para mí nativo americano para nosotros son las atrocidades que hicieron los españoles con nosotros que mataron a todos los indios pero aquí está un indio todavía para que vean que no los mataron a todos soy yo les digo mira ustedes de veras deben de pensar cuando están hablando de los españoles lo que están diciendo porque en eeuu les digo mira es muy fácil estados unidos si no más vas a los estados de nombre español montana colorado nuevo méxico arizona nevada y utah california texas florida en esos estados están las reservaciones de los indios hoy pero no hay reservación en iowa ohio alabama mississippi north carolina virginia nada si hay unas ya en oklahoma que ahí después hicieron otra reservación y allí no sé en el gas bol que es por la tierra nadie ni vivo las viven ahí pero ahí está uno y en recientes años han bajado de canadá y reclamado en washington en montana en south dakota norte cora en mayork y han bajado en recientes años pero los originales reservaciones están en estados de nombre español y les digo sabes coincidencia no pues no más tienes que ir a mí a mi lugar favorito se llama plenitud rock si saben lo que es eso en massachusetts donde llegaron los ingleses ingleses 22 años después de que un día te llegó a san elisario allí en massachusetts cuando llegaron los ingleses se toparon con el tribu que se llama wampanoag los wampanoag nosotros le hicimos lo wampis llegaron ahí no piensas que vinieron los indios y le vengan vengan a sermosa echar una cerveza no 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 los wampanoag estaban como nosotros viendo los de lejos porque nunca habíamos visto un hombre arriba de un animal que es ese animal que traen un caballo y lo lotando nosotros no podemos ni agarrar un bisonte y ellos andaban dominando dominando un animalote quienes son de donde vienen de que mundo vienen pues los wampis estaban igual los vieron así de lejos quienes son quienes son quienes son que son esas cosas que vienen por el mar llegaron llegaron en invierno y se andaban muriendo y los indios les enseñaron con lumbres a mantenerse en el en la primavera les enseñaron como sembrar y y sembrar un mamá mayis y tuvieron una cosecha muy grande en noviembre tuvieron un una cenota y los invitaron vengan se vamos a tener pavo y todo es en para las gracias que nosotros el primer día de gracias que se celebra en noviembre muy bonito gracias ingleses y el presidente link en los o como ejemplo para el día de gracias de la nación muy bonito pero les digo pero donde están los wampis los wampanox donde están no hay ni uno no pues ningún bueno hay una señora ahorita que anda queriendo revivir la lengua pero no sé si es india pero no hay le dije sabes porque no hay porque la diferencia de un ingles y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de plenar hasta los estados de nombre español esa es la diferencia pero no se pone a pensar mi gente lo que están diciendo muy importante y les digo no no pienses que nomás es que nomás es en estados unidos vamos a naciones de nombre español en méxico ahí están los indios nicaragua beliza y están los indios puedes irte a centroamérica a panamá costa rica todo ahí ahí están los indios te puedes ir a perú ahí están los indios pues si te a chile ahí están los indios pues si te a venezuela uruguay paraguay están los indios pues si te a brasil pues si te a argentina ahí están los indios pues brincarte a puerto rico ahí están los indios pues si te a cuba todavía dejaron unos ahí están pues irte a república dominicana no primero llegaron los españoles ahí están los indios pero vamos a las irgen a las a las a las a las islas vírgenes o sean con pruebas históricas por lo que estoy escuchando y es muy lógico lo que está diciendo con pruebas y comprueban que los españoles no hicieron lo que los ingleses o sea fue algo muy fuerte o sea no quiero decir la palabra obviamente porque ya saben que youtube pero hay una gran diferencia pues del español a los ingleses por lo que veo o sea fue una barbarie lo que pasó en los países de que fueron colonizados por ingleses y creo que hasta ahorita bueno hoy en día pues sigue tratando de prevalecer esa mentalidad de pues de superioridad de de algunas culturas inglesas por lo que veo lo veo porque por lo que está pasando ahorita con nuestro vecino del norte entonces es fuerte es fuerte y creo que es muy lógico y muy cierto todo lo que está diciendo en en donde estaban los ingleses no hay ni un indio esa es la diferencia y eso es lo que queremos decir al mundo nosotros de allí abran los ojos quien mató los indios bien amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis suscribiros a mi canal y activar dos veces la campanita para que youtube os informe bueno amigos pues el vídeo ya acabó fue corto el vídeo pero muy revelador muy muy revelado muy revelador algo que a lo mejor algunos no sé cómo lo tomen pero desde el lado espiritual o católico puedo decir que por algo fíjense ahorita que estoy viendo la historia y lo está diciendo él que fue parte de la historia bueno sus ancestros parten de la historia pues más más estoy con ese pensamiento de solamente dios sabe porque a un supo a ustedes los españoles les dio ese poder en ese tiempo para expandirse y colonizar o conquistar ciudades y les permitió que fueran una nación muy poderosa pero bueno ese es un punto de vista es impresionante este está este testimonio pues aunque pequeño abre abre mucho los ojos y creo que muchos mexicanos no nos ponemos a pensar sobre sobre esto o sea como nada más conocemos una parte de la historia que la desfiguran completamente no nos dicen pues la verdad pues sí creo que a ellos por lo que estoy entendiendo a algunos políticos les conviene difundir una historia que es falsa es es muy revelador en esto este vídeo que gracias por la recomendación y bueno amigos pues si les gustó este vídeo por favor dejen su like suscríbanse para ver más vídeo reacciones y nos vemos en el siguiente vídeo vaya amigos